Salimos muy contentas, la verdad fue algo muy bonito ver el estadio completamente verde, la hinchada se comportó 1-1, así que hay que agradecerles inmensamente que hayan venido aquí, la hinchada de Bogotá y vamos a seguirle dando todo. ¿No viste el partido? ¿Qué se le va a decir a unas jugadoras que cogieron a las actuales campeonas y las metieron allá atrás? Sí, recibimos cuatro, pero les metimos tres y pudimos haber hecho más. Al final fuimos nosotras las que pusimos en juego las cartas y se les dio a ellas. Los dos equipos hicimos lo que teníamos que hacer, que es dar un show. Vamos a seguir luchando y que la vida nos lleve hasta donde más queramos. Hemos puesto las cartas, como dije, desde el primer partido, inclusive con Palmeiras en ningún momento fuimos infiel a nuestra filosofía, desde el minuto uno salimos a jugar, salimos a presionarlas. Cuando ya nos presionaran intentamos salir jugando y si no botábamos el balón largo y peleábamos arriba y así llegaron nuestros tres goles. También recibimos otros y hay que mirar, tenemos dos días para descansar y mejorar. Creo que la cabeza, no le tenemos temor al equipo que se nos presente ahora. Podemos perder hoy, mañana, pero en ningún momento le vamos a bajar la cabeza a ninguno nacional. Tenga seguro que va a salir a enfrentar cualquier rival y a ganarle. Gracias. 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 Gracias.